Desde la Dirección General de Educación Vial se recuerda a todas las personas interesadas en acreditarse como conductores que la aprobación de la prueba práctica de manejo tiene una validez limitada, señalada por la Ley de Tránsito en seis meses posterior a su aprobación. Lo anterior quiere decir que el usuario que aprueba el examen práctico tiene seis meses para solicitar la emisión de su licencia por primera vez. Pasado este tiempo, si la persona no gestionó su licencia, deberá repetir la prueba práctica. Aunque lo habitual es que una persona con las pruebas de manejo aprobadas se disponga a solicitar de inmediato la licencia, se han dado casos en los que distintas circunstancias evitan que la persona solicite la impresión de su licencia por primera vez en ese plazo, por lo que es conveniente tener el dato presente. Caso contrario sucede con la prueba teórica, ya que esta parte del proceso de acreditación del conductor no tiene fecha de caducidad. Es un requisito que debe aprobarse una sola vez, cualquiera que sea el tipo de licencia que se gestione. Finalmente, se aclara que los recibos de pago tanto de pruebas teóricas como prácticas tienen una vigencia de 18 meses, año y medio contados a partir de la fecha en que se realiza el pago. Desde el año 2020, ante la declaratoria de emergencia por COVID-19, las autoridades de Educación Vial y del Consejo de Seguridad Vial ampliaron el plazo de vigencia del comprobante de pago hasta por seis meses más, pasando de 12 a 18 meses su validez para ser usado, medida que aún se mantiene. Además, en el caso de las pruebas teóricas, el recibo de pago contiene un número que el sistema solicitará al usuario a la hora de matricular la prueba. Este número se identifica de varias maneras según la entidad en la que se realiza el pago, número de infracción, recibo, factura, cosevi, entre otros. En cualquier caso, siempre termina en 10. Efectuada la matrícula, el número de recibo aparecerá en el comprobante de matrícula y se le solicitará al usuario para desbloquear el equipo de cómputo en el que se realizará la prueba teórica, misma que una vez aprobada, tal como se mencionó, no pierde validez nunca.